Buenas tardes amigos, en estos momentos estamos muy tristes por la pérdida de uno de los grandes de Cuba, nuestro querido el cubano Orestes Miñoso, quien falleció en la tarde de ayer. Miñoso ha sido uno de los hombres grandes, pelotero negro de la Grandes Ligas que llegó en Chicago en 1951 y jugó en ese equipo por mucho tiempo. Miñoso de las 12, 12 temporadas de sus 17 campañas la jugó en Chicago, bateando para 304, 135 horrores y 808 empujadas para los medias blancas. El equipo retiró el número 9 en 1983 y le hicieron una estatua a nuestro estelar Antonio Miñoso. Es uno más que se va y que no logra ver a Cuba libre, como así se han ido tantos, como se nos fue Celia Cruz, Olga Guilló, Álvaro Ejede, Fernando Pernabá, Agustín Tamargo y podría decir unos cuantos más, que serían muchos, que se nos han ido de las manos sin poder ver a Cuba libre. Hoy Cuba está triste porque perdió uno de los grandes hombres que ha dado Cuba y Cuba ha dado bastante gente grande para ser una isla pequeña. Dios, el mejor jugador del mundo, José Ramón Capablanca, ha dado muchas estrellas, en muchas ramas, en la música, en el deporte, política. Pero bueno, estamos hablando de Miñoso, que Dios lo tenga en la gloria, que el Señor lo tenga con él y nunca lo vamos a olvidar. Miñoso, quien jugó nueve temporadas Juego de las Estrellas y también se ganó tres guantes de oro. Es el segundo hombre de la raza de color que juega cinco décadas y es el primer astro negro hispano que llegó a las mayores. Su último hit fue en 1976, a los 53 años. Siempre acompañó a Chicago con el que batió, como no lo habían hecho muchos peloteros de color latino en esos tiempos. Batió para 304 averajes, con 135 jorrones y 808 carreras empujadas. Se retiró en 1983 y en su carrera total, el Estelar Miñoso batió 186 jorrones. Té por vida, 298 bases robadas. 205 bases robadas, perdón. Y batió 1963, que se dice fácil, pero no lo es. La Grandes Ligas es una Grandes Ligas muy fuerte, donde juegan los mejores jugadores del mundo, donde están los mejores lanzadores del mundo. No por gusto lo tienen en el Salón de la Fama. Y recuerdo en una conversación que dijo el dueño hace muchos años, lo estaba leyendo, que desde que vio a Miñoso jugar, se dio de cuenta que Miñoso era un jugador de la Grandes Ligas, más allá era un jugador del Salón de la Fama. Y no se equivocó. Desde que Miñoso salió a jugar en la primera vez al bate, que batió contra los Yankees en Nueva York, en su primera vez al bate metió su primer jorrón. Y así pasó a la historia. Y ya es historia. Ya la historia estará toda la vida en la historia, como uno de los peloteros más grandes que ha dado la Grandes Ligas de Béisbol. Le mandamos a toda su familia, que estamos con su dolor, que lo recordaremos siempre como uno de los grandes de nosotros. Porque ya Miñoso queda en el Salón, no de la fama de los Estados Unidos, también está en la fama de Cuba. Entre todos los grandes que ha dado Cuba, en toda la rama y en todas las cosas. Se hace en la música, en el deporte, en lo artístico, en lo político, en lo comercial. Cuba para ser una isla pequeña y chiquita, nosotros los cubanos nos podemos dar el lujo de decir que siempre hemos llevado el nombre de la islita bien alto al mundo entero. Y hemos hecho siempre, antes, hoy y después, historia en todos los departamentos de Béisbol, Música, Arte y Política. Como entonces, ¿qué podemos decir? Estar triste. Triste porque se fue uno de los buenos. Pero bueno, así es la vida. Todos nos tenemos que ir. Y hoy le tocó al señor Miñoso. Que descanse en paz y que el creador lo tenga siempre al ladito de él. Miñoso, siempre te vamos a recordar, siempre te vamos a querer. Muy buenas tardes y muchas gracias. ¡Gracias!